En la pista del lote número 66, lote 66 es una novilla de vientre señores, novilla de vientre de 350 kilos. Esta novilla llegó de Puerto Boyacá, la base por ella es de 5 mil pesos, fue pesada a las 7 y 51 a la mañana. El proveedor informa que esta novilla es hija de un toro guir en una vaca que da 20 litros de leche señores. Es información importante posiblemente más adelante pueda ser un ejemplar que dé bastante, bastante producto que tanto necesitamos, leche señores. Lote número 66, pesado a las 7 y 51 de la mañana.